¿Qué pensarías de una fábrica que se dedica a reciclar? Un propósito muy noble, ¿no es así? Al menos, eso podemos pensar hasta que sabemos qué es exactamente lo que reciclan. Un lugar en el que se recicle la carne, en el que se tratan seres vivos, en el que se crea y destruye la vida, y además, el lugar en donde, a su manera, nació el parásito. Acompáñenme en esta travesía en la cual exploraremos a la Asamblea, el primer lugar que vemos en todo Scorn. En este video originalmente pensaba hablar sobre los Moldmans, pero para poder hablar de ellos, primero hay que saber sobre este horrible lugar. Sorprendentemente, hay muchísima información, así que el video de los Moldmans vendrá después. Y en cuanto a la información, voy a presentarles todo lo que tenemos de una, para que no demos tantas vueltas después. Empezamos, obviamente, por definir qué es este lugar. La localización con la que iniciamos Scorn es una fábrica que hace a los jugadores hacerse algunas muy profundas y perturbadoras preguntas sobre sí mismos. Aparentemente, es una planta de reciclaje, una noble causa, quizá pienses, hasta que descubres lo que está siendo reciclado. El nivel entero está diseñado alrededor de la idea de que usamos todo en nuestro entorno como recurso, incluso las cosas vivas. Grupos de carne misteriosa y húmeda se echan a perder a lo largo de toda la Asamblea. Aquí, la obra de arte muestra vainas rojas brillantes que contienen figuras humanoides anidadas dentro de tulipanes biomecánicos. Los pétalos se abren para revelar las estructuras protectoras internas. Los techos de la Pothouse están manchados con líquidos amniótico espeso, riachuelos que corren por las paredes. Los drones voladores tienden a ocuparse de las habitaciones del parásito, empañando la atmósfera para hidratar las torres de tejido monolítico que se encuentran debajo de las ramas de un siniestro árbol de menudillos. Esta combinación de cama gigante y bola de helado es una máquina de ejecución. Los jugadores pueden optar por usarlo para diezmar a un moldment y reutilizar sus partes. El pilar central del cuarto del parásito se estira desde el suelo hasta el techo. Su tamaño traiciona la importancia de su papel en el rompecabezas central de la sala. Oportunamente, la fábrica en sí parece construida con cuerpos reciclados, lo que la hace sentir como un lugar vivo en sí mismo. Es una oda horrible al concepto de wallpaper. El arte conceptual revela pasillos flanqueados por tapices colgantes de piel estirada. Las ventanas del edificio evitan el vidrio por capas tensas de membrana de órgano, con marcos y consolas circundantes hechos de hueso pulido y reensamblado. Si algún ser vivo construyó este lugar, seguramente fueron osteólogos, no arquitectos. En el centro de todo se encuentra el corazón literal de la fábrica. Exteriormente parece ser más una refinería que un órgano. Aurículas y ventrículos enfermos envueltos de una maraña caótica de arterias mecánicas diseñadas, en parte, para influir miedo y crueldad destilada en los muchos pasillos capilares de la fábrica. Cuando los jugadores se adentran en el interior, se revela su verdadera naturaleza. El corazón funciona como un cruce de pasarelas, lo que otorga acceso a los diferentes niveles de la fábrica desde un punto central. Los drones fertilizadores voladores emergen de válvulas para atender la sala del parásito. Las máquinas prensadoras flaquean los pasillos laterales de la asamblea, lo que sugiere líneas de producción agitadas de trabajadores en algún momento en el pasado lejano. La sección de la asamblea cubre un total de 18 páginas, en las cuales vienen, obviamente, más imágenes y más información. Pero, como saben, el objetivo del libro es explorar la inspiración, motivación y proceso de creación de cada concepto. E idea mostrado o no dentro del juego. Por lo que toda la demás información que viene en esta sección no nos sirve realmente. Aunque sí que es interesante. Primero, ¿para qué reutilizar a los modments? Pues la única razón que se nos da es la de construir. Así que ahora sabemos que utilizan a esos seres para crear algunas estructuras o maquinaria. Esta es la forma en la que esta civilización trabaja. En ningún momento se nos dice que los ocupen como comida o algo así. De hecho, no sabemos de qué se alimentan los humanoides, cómo lo hacen o cómo se comunican. Pues vemos que efectivamente tienen órganos digestivos, pero no tienen boca. Aunque de esto ya hablaremos en otro video cuando hablemos de los humanoides en sí. Volviendo al tema de los moldments, muy probablemente fueran ellos quienes trabajaban también para esta fábrica. Pues a lo largo de los escenarios podemos ver varios de sus cadáveres tirados. La primera vez que jugué pensé que se trataban de los seres que habitaban este mundo. Después de todo, desconocía la existencia de las dos razas y que los moldments eran los explotados aquí. Y esto me dio una sensación de que en ese lugar ocurrió una masacre. Algo llegó y asesinó a todos aquí, dije. En el libro se dice lo siguiente. Decenas de cáscaras de moldments ensucian los pasillos de la asamblea, barridas en los rincones como montones de tierra. Viendo el panorama por segunda vez y conociendo toda esta información, entiendes cuán perturbador es realmente este lugar y la crueldad y desprecio que los humanoides le tenían a esta raza. Utilizarlos para construcciones, tratarlos como un producto empaquetado, como trabajadores a los que no se les debía dar importancia a su salud o estado físico. Todos tenían que servir, ya sea para trabajar o como un recurso. Y si morían, simplemente los hacían a un lado en el pasillo para que no estorbaran. Ni siquiera se les daba un entierro, un luto o algo así. Todos los procesos por los que los moldments tenían que pasar eran procesos brutales, que deformaban y torturaban sus cuerpos. Todo mientras ellos seguían vivos y conscientes. Todo esto lo podemos ver mientras caminamos por aquellos pasillos. Enormes cantidades de cuerpos, algunos frescos, algunos ya momificados, pero todos con una expresión de miedo, terror y desesperación. Pero hablemos de algo más específico. Por ejemplo, ¿cómo los procesaban? Obvio no hay información sobre esto, pero ¿qué vemos a lo largo del mapa? Pues para empezar, el rompecabezas de donde sacamos el cascarón en donde viene el moldment. Segundo, las máquinas que puedes utilizar. Y tercero, el corazón de la fábrica. Vamos por partes, diría mi buen amigo Jack. Primero, pienso que no es un proceso lineal. Todo dependerá de qué es lo que realmente quieras hacer. No sabemos si los moldments son creados o capturados. Pero no es responsabilidad de este video tratar de resolver esto. Sabemos que los empacan en un cascarón, los comprimen y sellan ahí, vivos. Los almacenan y cuando necesitan usarlos, pues toman alguno de los caparazones. Los transportan a la parte central en donde pasan por un proceso que es algo así como un sellado. Realmente lo que se le coloca al huevo en esta primera fase parece ser más un dispositivo que permite que sea compatible con las siguientes dos máquinas que elijas usar. Es decir, una placa que se le pone exclusivamente para poderlo agarrar. Después de esto, dependiendo de qué se quiera hacer con el moldment, es como se elige su destino. Y para poder llegar a ese destino, se hace uso de la plataforma elevada de control. En donde se controlan los rieles que permitirán llegar a un punto en cuestión. Luego, vemos que si por ejemplo elegimos la sierra, esta romperá el caparazón fosilizado y podremos liberar al moldment. Usándolo así para alguna actividad manual o algo similar. Sin embargo, si por el contrario se elige usar al moldment como recurso para construcción, se manda a la máquina de ejecución. La cual, básicamente, termina con su vida y lo destroza para poder reutilizar sus partes. ¿Por qué una cuchara mata al moldment al sacarlo de una, pero la sierra no? Ni puta idea. Pero eso ya está establecido. Aunque si ponemos atención en la plataforma de la sierra, podemos ver que sí que hay ocasiones que quizás no terminen tan bien. Todo dependerá de la suerte del moldment en la que esté empacado. Ahora, ¿en dónde entra la máquina enorme con forma de corazón en todo esto? Pues en el libro se dice que su propósito realmente es el de conectar diferentes niveles de este lugar por medio de los pasillos que se conectan y desconectan. Sin embargo, como pudimos ver en el juego, hay una opción más que el libro no comenta. Y es la de lanzar ácido que disuelve rápidamente a los seres vivos. Creo que muchos pusieron la atención necesaria para ver la pila de cadáveres que están antes de esa máquina. Pero quizá pocos se dieron cuenta que en el lugar en el que están todos esos cuerpos es básicamente como un tazón de materia prima. Es como el tazón en donde se pone la masa, que la máquina de tortillas se encargará de jalar para dar una tortilla al final del proceso. Pues un poco más al fondo podemos ver la misma estructura que vimos con anterioridad y cuya función es la de subir, bajar o acarrear algo. Algo así como un sistema de piñón cremallera. Lo que significa que básicamente ahí es donde se echan los cuerpos de los moldments. Luego la máquina empezará a jalar a los cuerpos y meterlos dentro de la máquina con apariencia de corazón. ¿Qué se hace exactamente adentro? Mi teoría es que ahí se deshacen los cuerpos o se trituran para poder utilizar los restos después. Quizá más en específico los huesos. Los cuales ya vimos en alguna descripción anterior utilizan bastante para la construcción. Y vemos que el ácido generalmente no derrite los huesos, solo la carne. Así que esta máquina tendría el propósito de deshacer la carne y los órganos para poder utilizar los huesos. Y ya sea que en esta misma máquina o en algún otro lugar, por el contrario, se utilizan los cuerpos para convertirlos en la biomasa orgánica pulsante que vemos a lo largo de la instalación. No hay nada seguro de que este líquido se trate de los moldments hechos agüita, pero puede ser una opción. ¿Ustedes qué piensan? Sea como sea, sabemos que la escena de un tráiler en la que vemos una estructura expulsando una masa orgánica es de hecho carne. Y este contenido no salió dentro del juego, pero sí que estaba planeado que saliera. Muy probablemente, alguna sección del mapa que haya sido recortada quizá habría mostrado más de este proceso y esta carne echándose a perder. Detalles más, detalles menos, básicamente así funcionaría esta parte de la fábrica. ¿Pero qué hay acerca de las incubadoras? Pues para empezar, estos humanoides tienen que ser una creación artificial. Porque como ya vimos en el video del Muro Génesis, ahí es donde según el libro los humanoides nacen. En el muro, no en estas vainas. ¿Por qué crear vida artificial? No lo sabemos. Y es un tema que puede incluso llegar a necesitar un video entero. Así que no voy a tratar de responder esa pregunta, al menos por ahora. Pero quiero hacer notar algo interesante. Que bien puede ser así, o solo un detalle casual en el escenario que se puede malinterpretar. El caso es que, si vemos en la parte superior de esta incubadora, vemos algunos tubos. Los cuales hemos visto también en otros lugares y transportan el líquido blanco. Líquido blanco que vimos a lo largo de la instalación y que también muy probablemente sean los moldments licuados. Por lo que quizá exista la opción de que este líquido se utilice para crear otros humanoides de manera artificial. Estos humanoides, como podemos ver, se ven mucho más saludables y normales que los que nacen del muro. Así que bien podría ser una versión mejorada de la especie, o más bien, esta apariencia es en realidad la versión original de la especie. Y el muro, al estar muriendo igual que este mundo, esté dando a luz muchos seres con un aspecto más demacrado y debilitado como consecuencia. Eso también explicaría por qué muchos de los humanoides recién nacidos mueren, sin mostrar señales de que realmente hayan sufrido algún daño físico o algo similar. Pero también, al ser este mundo uno bastante destrozado y casi sin vida, probablemente tampoco sea del todo habitable para esta versión original. Además, se nos dice que los techos de estos cuartos tienen líquido amniótico, el cual es básicamente el líquido en el que estamos sumergidos dentro del vientre de nuestra madre. Quizá, con el paso del tiempo, este líquido se perdió. Y el humanoide, al salir, pues básicamente nació en un ambiente que no estaba preparado para recibirlo. Por último, tenemos la información sobre la habitación más importante de este lugar, el cuarto del parásito. No lo mencioné en el video en el que explico al parásito porque la verdad se me pasó, y porque también hay algo que me confunde un poco. Para empezar, al cuarto en donde explotó la máquina se le conoce como el cuarto del parásito, lo que creo yo directamente nos confirma desde el libro que el primer prota es el parásito. Sin embargo, hay algo aún más curioso, y es que uno de los fragmentos que les leí en la sección anterior dice Habitaciones del parásito, haciendo referencia a más de una habitación. Y puede que sea un error de traducción, pero la cosa está así. Para empezar, es un hecho que viene escrito Parasite Rooms, con la palabra Rooms en plural, haciendo referencia a más de un cuarto. El detalle es que hasta donde sabemos el cuarto del parásito es solo uno, y aún más problemático, en inglés, esta forma de escribirlo también podría hacer referencia no solo a muchos cuartos, sino también a más de un parásito. Así que ya me dirán ustedes todo lo que esto puede llegar a significar. Otro detalle bastante curioso es que se hace mención de un dron fertilizador, y probablemente piensen en los que teníamos que matar en el prólogo, pero esos drones son diferentes, y se menciona que ellos lo que hacen es hidratar, no fertilizar. Tenemos al dispositivo que sujeta las cápsulas que después colocaremos en la máquina, pero como verán, su apariencia tampoco es la misma. Creo yo que, así como los cuartos, secciones y estructuras que nos iban a mostrar más sobre el procesamiento de los moldments, estos drones fertilizadores y el resto de los cuartos parasitarios no salieron en la versión final del juego. Pero déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que aquí también se experimentaba o se creaban parásitos? ¿Creen que los moldments, aparte de usarse como material de construcción, se utilizaran también para crear nueva vida? Te invito a volver a jugar el prólogo del juego ahora que sabes esta información, trata de buscar detalles y observar tu entorno mientras avanzas, y luego dime qué tal se siente jugar esta parte ahora. Por último, hay muchas cosas que no respondí, y es que este tema en verdad se extendió más de lo que pensé, así que recuerda apoyar este video con un like y un comentario para alimentar el algoritmo. De esta manera haré más videos sobre Scorn tratando de responder a las cosas que quedaron pendientes. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin, y no les digo adiós, sino hasta la próxima.